Gustavo, ¿China es de algún modo el árbitro de esto? No sé si el árbitro. No me parece que la situación pueda ser un árbitro, quizás pueda ser un facilitador en el futuro. De todas maneras, escuchando, me permito como acudir a dos películas. Una gladiador, ¿no? Ustedes recuerdan esa imagen de dos gladiadores, uno luchando con una red y el otro con una masa, con esos martillos enormes. Y da la sensación que la analogía puede ser casi literal. Las redes que mencionábamos antes, tratando el presidente de Ucrania y otro de tener la empatía de la opinión pública internacional mediante las redes distintas de comunicación y el poder duro, el poder de Rusia que tiene la más sofisticada tecnología aplicada a los armamentos. Esa película, por un lado. Otra, que de alguna manera es un evento que mencionó Cisneros, Múnich, que está excelentemente interpretada por Jeremy Irons, aunque a mi criterio la película no es tan buena. Pero, ¿qué marca ese evento histórico? Es decir, Alemania reclama en 1938 por las minorías alemanas amenazadas por Checoslovaquia y obliga a negociar a Francia y a Gran Bretaña que para apaciguar el liderazgo de ese momento, bueno, deciden que Alemania puede incorporar a las minorías alemanas en el territorio checoslovaco. Finalmente, la historia sabemos cómo termina. Alemania termina convirtiendo a Checoslovaquia en el protectorado de Bohemia y Moravia bajo al Reich alemán. Es decir, si acá la inercia del poder ruso la dejan, obviamente que va a buscar, digamos, que Ucrania bajo un formato de un gobierno amigable, etc., vuelva a encolumnarse como era el presidente anterior. Recordemos que el presidente anterior, ruso, que termina renunciando en el 2014, termina renunciando porque justamente, exactamente, porque justamente era un presidente rusófilo que no quería profundizar en los acuerdos para incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN y eso de alguna manera es lo que obliga a su renuncia. Entonces creo que aquí tenemos lógicas diferentes. La del ejercicio del poder más contundente, el de la masa, el que estamos viendo efectivamente en el territorio, y los otros que buscan mecanismos como se buscaban en otras oportunidades históricas, de decir, bueno, no vayamos a la confrontación directa. Claro, aquí se ha mencionado también, si el conflicto fuese entre la OTAN y Rusia, estamos hablando de armas nucleares y eso es como una disuasión implícita. Otro partido. ¿Y qué condiciones hay para que Putin le haga caso a Xi Jinping? Si es que Xi Jinping le dijo negocia. Bueno, fíjate que lo que contábamos al principio del programa, que esta idea de una posible negociación se empieza a reflotar, que es tanto desde Kiev como desde Moscú se empieza a plantear esta idea de, bueno, pongamos fecha, pongamos lugar para plantear una negociación, mientras al mismo tiempo las tropas avanzan, las tropas rusas avanzan sobre Kiev. Las dos cosas son simultáneas, no es que se detiene el ataque, el ataque avanza. Ahora, pensemos si se puede discutir un alto al fuego. Yo creo que Putin dispuesto está. La gran pregunta acá es si es posible que haya una negociación que ponga fin al conflicto real, porque por ahí Zelensky puede terminar firmando, o los militares, supongamos si lo deponen a Zelensky, pueden terminar firmando un acuerdo. Ahora, el punto es si ese acuerdo va a ser avalado por la sociedad ucraniana, eso es lo que no sabemos. Edi, vos hace un rato invitabas a ver las cuestiones desde la comunicación política y la imagen. Quizás lo voy a expresar de una manera muy coloquial, pero vos ves a los líderes europeos, al propio presidente de Estados Unidos y por lo menos como primera impresión frente a Putin da la sensación de debilidad. También vuelvo a apelar a Cisneros. Cisneros decía, bueno, en este mundo occidental no hay un Churchill, ¿no? Da la impresión de que las medidas que se utilizan como retaliación, como una suerte de réplica a lo que está haciendo Rusia, suenan como muy livianas. De hecho, se dijo recién aquí también, bueno, hasta en el plano económico son muy moderadas, ¿no? No está la idea tampoco de avanzar. Entonces, uno ve que hay como una suerte de pirotecnia muy alta, pero desde el punto de vista de los hechos fácticos, mucho más limitada. Pero la escalada no podría ser peor si todos empiezan a subir un poco más, ¿dónde se puede llegar a...? Yo no sé si ellos, esos están midiendo esto también y Gijimpinito dicen, bueno, a ver si le ponemos un freno entre todos porque vamos a salir perdiendo todos. Coincido que uno desde, vamos a decirlo así, desde el barrio de Palermo no podría asesorar o pensar cómo debe hacer Occidente, pero sí por lo menos tratar de decidir y de comprender las lógicas que están en juego y por supuesto por qué cada actor actúa como lo hace.